Dolor de amor, tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión, aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor. Dolor de amor, adiós amor, te puedes ir, ya no hay rencor en mí, solo hay dolor, aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor. Dolor de amor. Dice amar, amar de verdad y solo recibir tu falsedad. Nunca más volveré a querer, como a ti te amé. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor. Dolor de amor, de amor. Dolor 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 de amor. Amén.